Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, miren ustedes, la religión ha sido, desde siempre, un filón inagotable para los poderosos. Pronto se dieron cuenta los poderosos, sean eclesiásticos o seglares los poderosos, que a través de la religión se podían dominar muchas cosas. Por ejemplo, los seres humanos somos seres de ilusiones y esperanzas y deseos. Pero, ¿qué ocurre cuando esas esperanzas, deseos, ilusiones constitutivas de algo tan importante en el ser humano no se pueden conseguir, cuando en lugar de eso hay una situación de subordinación, de alienación, de desconfianza? ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué pasa con todos esos hombres y mujeres que tienen esos aspectos constitutivos de su ser, de su personalidad y no pueden realmente tener el objeto adecuado a esas ilusiones, deseos y esperanzas? Pues lo que ha pasado es que el clero, los poderosos, han cogido la religión, la han hecho a su antojo y han enfocado y han derivado y han desviado todos esos deseos, esperanzas y ilusiones hacia ese mundo de Dios, hacia ese mundo futuro, hacia ese cielo, mientras aquí en la tierra los dominaban, dominaban a la mayoría, muchas veces a fuerza, a la fuerza bruta, con castigos tremendos, con la muerte, con latigazos, con quitarle las propiedades, con quitarle todo lo que tenían para dominarlos. Y por tanto, han desviado todos esos aspectos constitutivos del ser humano hacia un Dios fabricado, fabricado por ellos, que estuviera de acuerdo con sus intereses. Eso es lo que ha pasado a lo largo de los siglos en un grado extraordinario. Ha pasado otras cosas también, miren, todos los aspectos, digamos, pulsionales, el deseo de placer, la sexualidad, también un deseo normal de comodidad y de placer por la vida. Placer no es solamente el sexo, placer es tener una comida agradable, placer es tener una casa agradable, placer es tener una ropa agradable, placer es poder darse un baño si no está sucio, placer es poder dar un paseo, placer es compartir con los demás. Todos esos aspectos placenteros de la vida, que comportan aspectos impulsivos, instintivos, todo eso también ha sido reprimido. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que se ha dicho a la gente, desde los púlpitos, desde las homilías y de todos los focos de poder, se ha dicho que había que reprimir todo eso porque Dios quería las almas puras, las almas virginales, las almas sin pecado, las almas... Pero claro, mientras eso se le decía a la inmensa mayoría de la gente, los poderosos y los ricos y el clero, en montones de ocasiones, han vivido opíparamente, maravillosamente, con unas barrigas así de grandes. Yo me acuerdo, y me acuerdo muy bien, que cuando yo era un niño y un jovencito, los únicos en la zona donde yo vivía, los únicos que tenían barriga, eran los curas. Y podría contarle anécdotas, que ya creo que se las he contado en algún vídeo, muy tristes, muy tristes de algún cura. Aquel que me decía, aquel cura que me decía, oye Juan, pero yo quiero comprarme un coche. Esto era en los años 70... A ver... Sí, yo quiero, al principio de los años 70, yo quiero comprarme un coche. ¿Qué te parece si me compro un coche? Este cura vivía en un pueblo donde había una fábrica de calzado, donde trabajaba mucho, era una fábrica grande, y nadie tenía coche y bicicleta, ni incluso bicicleta, la mayoría no tenía ni una bicicleta, y coche mucho menos, vamos, ni soñarlo. Y le dije, hombre, mira, cuando tú salgas de tu casa, porque este señor tenía la porra que en otro sitio, pero vivía con sus padres, que eran una familia acomodada, digo, cuando tú salgas de tu casa con tu coche, y todos los demás, a las 5, o las 6, o las 7 de la mañana, vayan andando muertos de frío a trabajar en la fábrica, tú vas a ir en el coche saludando así muy bien a todos los demás. Y me salta y me dice, ah, pero Jesús de Nazaret sí que fue en lo más, en lo mejor que había entonces, en borrico. Lo miré así a la cara y no se le cayó la cara de vergüenza con semejantes ocurrencias. Se compró el coche, se compró el coche, se compró el coche. Y este cura tenía barriga así, la sotana le hacía así un bombeo, un abombonamiento de su cuerpo. Entonces, también, a través del sentimiento de culpa y de un Dios todotemeroso, que había que temerle mucho porque iba a castigarte y llevarte al infierno, pues se ha reprimido y se ha llevado hasta el inconsciente todo el deseo que la gente normal, que todo ser humano, para sentir su propia dignidad, tiene que tener de placer, de sexualidad, de placer en todas estas cosas que les estoy diciendo. Pero todo eso también ha sido machacado. Claro, todo esto con el poderosísimo argumento de crear un modelo de Dios, una representación de Dios, una imagen de Dios, hecha a gusto de los poderosos para conseguir todos estos objetivos. El premio era el cielo maravilloso para toda la eternidad y el castigo era el infierno para toda la eternidad. Yo recuerdo aquellos ejercicios espirituales en los que te decía es que el infierno, aunque tú pudieras sacar toda la agua del mar, gota a gota, y tardara siglos y siglos, pues el infierno todavía seguiría existiendo siglos y siglos porque no se termina nunca. Y uno arde allí, pero sin consumirse, sufriendo eternamente. Madre mía, Señor, qué representaciones tan horrorosas de eso que llamamos Dios. Cómo se ha dominado, se ha machacado, se ha humillado, se ha asesinado a tanta gente en nombre de ese Dios creado por estas mentes criminales y por estas mentes que han machacado a todo el mundo. Yo hoy quisiera presentarle un poquito de la imagen verdadera de Dios. Porque todo hay que decirlo. Esa imagen no tiene nada que ver con el Dios. No tiene nada que ver, nada que ver con el Dios cristiano. Es decir, con el Dios que Jesús de Nazaret, el Cristo, nos anunció. Y voy a leerle solo un trocito. Mire, un trocito. Y es el siguiente. Se lo leo textualmente. Se lo voy a leer en el Evangelio de Marcos, pero también está en Mateo y en Lucas. Dice así. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Los discípulos de Juan y de los fariseos. fueron a preguntarle a Jesús. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué razón tus discípulos no ayunan? Atención a la respuesta. Jesús les contestó. ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras duran las bodas? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará el día que se lo lleven y entonces aquel día ayunarán. Nadie le pone una pieza de paño sin estrenar a un manto pasado, porque el remiendo tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos, sino el vino revienta los odres y se pierde el vino y las odres. No a vino nuevo, odres nuevos. Fíjese ustedes este texto tan bonito, que ya es un alegato enorme a todo lo que acabo de decirle. Jesús le pregunta, oye, ¿por qué los discípulos de los fariseos y de Juan Bautista ayunan? ¿Por qué los tuyos no ayunan? Y qué respuesta más maravillosa, donde nos dice un poco de lo que es ese Dios que Jesús de Nazaret nos predicó. Dice, pero hombre, ¿cómo van a ayunar mis discípulos mientras están en la boda? Yo soy la boda. Yo he venido a anunciaros una boda. Yo he venido a traeros una novedad. Yo he venido a hablaros de felicidad. He venido a hablaros de placer. He venido a hablaros de un mundo nuevo. He venido a hablaros de fraternidad. He venido a hablaros de reparto de la riqueza. He venido a hablaros de que ninguna ley está por encima del hombre. Aquello de que el sábado era sagrado. Jesús de Nazaret se enfrenta de una forma frontal a los fariseos y a las clases religiosas dirigentes de aquel entonces. Y les dice que su modelo, el modelo que ellos habían creado de Dios era falso. Y a toda esta gente que yo les he dicho, Jesús de Nazaret le dice cada día con los textos evangélicos que el modelo que ellos predican es falso. Es una auténtica mentira. Porque fíjese lo que dice. Jesús habla de lo nuevo. No habla de lo viejo. Pero sí, amigos, Jesús de Nazaret nos predicó a un Dios que es lo nuevo. Que es la misericordia. Que es la compasión. Que es la fraternidad. Que este mundo es de todos. Y que no hay nadie que pueda apropiarse de los euros, ni de los dólares, ni de las casas, ni de las tierras, ni de los mares, ni de los océanos, ni de los edificios, ni de la comida. Y tener a montones, mientras otros no tienen casi nada. Y Jesús de Nazaret dice que se nos va a juzgar de esto. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Porque tuve sed y no me disteis de beber. Porque estuve en la cárcel y no fuisteis a visitarme. Por todo eso se os va a juzgar. No se nos va a juzgar por otra cosa. Se nos va a juzgar por el mandamiento del hermano. ¿Qué hiciste con tu hermano? Aquello que le preguntaba a Dios a Caín. ¿Qué has hecho con tu hermano? Lo has matado. Lo has asesinado. Actualmente la pregunta tiene el mismo poder que entonces. ¿Qué hemos hecho con el hermano? Jesús de Nazaret nos va a preguntar eso. Nos va a preguntar qué hemos hecho con nuestro hermano. Lo miramos a la cara. Lo saludamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida y con la vida del hermano? Eso es lo nuevo. Ese es el evangelio de Jesús de Nazaret. Eso es lo nuevo. No podemos estar tristes porque estamos en una boda. Y Jesús de Nazaret no nos dice, no nos dice, no nos habla de un Dios en el que poner nuestras ilusiones y esperanzas de una forma boba, de una forma tonta. No, Jesús de Nazaret nos dice que si realmente somos capaces de hacer que nuestra vida sea así, entonces, Él, con su amor infinito, seguramente nos dará, nos llevará a eso que llamamos el reino de Dios. ¿Qué es el reino de la justicia? ¿Qué es el reino de la verdad? ¿Qué es el reino del reparto? ¿Qué es el reino de la fraternidad? ¿Qué es el reino del amor? ¿Qué es el reino de la dignidad? Eso sí que es el evangelio de Jesús de Nazaret. Fíjese, y le preguntan que por qué sus discípulos no ayunaban. Claro, fíjese que cuánto cilicio, cuánta disciplina de esos se daban antes, el ayuno, la abstinencia, la disciplina, pero claro, eso se lo exigían a los pobres, y los pobres ya no tenían ni para comer, ¿cómo iban a hacer ayuno y abstinencia? ¿Para morirse más de hambre? Se machacaba su sexualidad. ¡Ay, os vais a... Eso, la sexualidad es el infierno, solamente se puede tener sexualidad, no se puede tener placer solo para reproducirse, porque no hay más remedio! Toda esta predicación que se ha hecho durante siglos y siglos. Y Jesús le dice, no, mis discípulos no ayunan, mis discípulos lo que tienen que hacer es estar contentos, estar felices, estar alegres. ¿Por qué? Porque saben que Dios nos ama infinitamente, porque saben que Dios, por así decirlo, saca lo mejor de nosotros mismos, porque Dios dinamiza nuestro inconsciente. Mire, una cosa que se me ha ocurrido y que he pensado miles de veces. Yo he estudiado, al menos he estudiado, algunos aspectos del psicoanalisis profundamente, y he trabajado bastante con una metodología psicoanalítica. Y yo sé lo que dice Freud sobre la religión, y sé lo que dice Marx, y sé lo que dice Feuerbach, y sé lo que dice tantos pensadores, aunque a otros muchos no dicen eso. Pero yo les digo a ustedes que para mí el psicoanálisis nunca ha sido un obstáculo para mi fe, para mi fe que creo que es robusta y bien fundamentada, y que mi adhesión a ese Jesús de Nazaret, a ese Jesús, el Cristo de la fe, ha sido una adhesión reflexiva, pensada, meditada, inteligente, racional, muy profunda y muy cultivada durante muchos años. Yo les digo a ustedes que para mí el psicoanalisis no ha sido nunca un enemigo de mi fe. No, al contrario, ha dinamizado todo lo mejor que hay en mí y lo dinamiza cada día. Para mí la fe no es nada, no tiene esa irracionalidad, ni esa represión, ni todos esos elementos anti-instintivos, anti-impulsivos, anti-principio de placer, etcétera. Ni tampoco es un refugio. No es un refugio. No es un refugio. Para mí la ilusión es un compromiso. Es un compromiso. Es un compromiso con el mundo. Es un compromiso con los demás. No es un refugio de mi ilusión y mi esperanza para meterme allí y decir, ¡ay, qué bien están aquí! ¡Qué cuánto me quiere Dios! No. La religión me saca de todo eso y me da una patadita y me dice, tío, a trabajar, a ser solidario, a hacer algo por este mundo. Eso es lo que dinamiza en mí la religión. Y no es tampoco eso que Freud decía, que nosotros creamos un Dios porque necesitamos un padre protector. Freud, como otros autores, lo que hace es proyectar en Dios, proyectar en Dios aspectos que no tienen nada que ver con Dios, que son aspectos de la patología que Freud se dio cuenta, como nos hemos dado cuenta toda mucha gente, pero que no tienen nada que ver con Dios. Dios no es ningún ser protector que esté ahí para protegernos y para liberarnos del mal del mundo. No, nosotros tenemos que acometer el mal del mundo para creer un mundo mejor. Y eso sí que es cosa de Dios. Eso sí que es cosa de Dios. Pero para mí, como digo, el psicoanálisis nunca ha sido un enemigo ni nada por el estilo de mi fe y de mi adhesión a la palabra y a los hechos y a la vida de ese Jesús de Nazaret. Ese Jesús de Nazaret fue un hombre, un hombre histórico que ha habido en la historia, pero aparte de ser un hombre, era más que un hombre, era el hijo de Dios. Y yo no creo en él solo como un personaje histórico, creo en él como ese hijo de Dios. Y es verdad que yo no puedo explicar muchas cosas de mi fe que son misteriosas, pero misteriosas no quiere decir así, estúpidas, no, misteriosas quiere decir que son cosas que están más allá del alcance de mis posibilidades. Eso quiere decir misteriosas. Pero sí que entiendo lo suficiente y lo suficientemente bien como para poder dar mi adhesión a ese Jesús de Nazaret, el Cristo de la fe. Ese que no nos dice que ayunemos, sino que nos dice, Dios, que estáis en una boda, que no podéis poner un trozo de paño nuevo a un vestido viejo, que yo he venido a traeros la novedad, que no podéis echar el vino nuevo en odres viejos, a vino nuevo, odres nuevos. Y la palabra, esa palabra de Jesús de Nazaret, y su vida, y todo su ser, es odres nuevos, paño nuevo, boda, alegría, satisfacción, contento, ilusión, y luchar codo con codo para hacer este mundo mejor. Esa es la novedad que nos trae Jesús. No nos dice, poneros a ayunar, y con caras largas, y con caras de sacrificio, y de, ay, cuánto sufro, y fíjate, qué cosas hago. No. Bueno, amigos, pues, nada más. Muchas gracias por su escucha, y espero que estos vídeos, lo único que les pido a ustedes es que estos vídeos les hagan pensar, nada más que eso, solo eso. Ustedes no, yo no soy modelo de nadie, ni modelo para nada, simplemente que estos vídeos les hagan pensar, y que piense, que ustedes puedan pensar, y sacar sus conclusiones, sacar sus conclusiones. No actuar porque yo les diga algo, sino por las convicciones, que usted, si estos vídeos les sirven para pensar, y tener convicciones fuertes, pues eso es lo que yo pretendo con estos vídeos. Muchas gracias, y hasta otro día. ¡Gracias!